El último adiós a Kobe Bryant. Filtran el pacto que tenía con su esposa Vanessa, una carta muy emotiva da la vuelta al mundo y la sorpresiva petición de los seguidores de Kobe a la NBA. Millones de personas en todo el mundo han despedido a la leyenda del básquetbol. El legendario jugador de Los Ángeles Lakers no solo era querido por los adeptos al básquetbol, sino que también era querido por millones de personas alrededor del mundo. Amantes del deporte en general lo han despedido de una manera épica. Su trágica partida deja a una familia destrozada porque perdió a sus dos integrantes. Además, los familiares de las demás personas que también se fueron quedan en un limbo de inmensa tristeza. Miles de seguidores del básquetbol se han reunido para dar el último adiós a la estrella de la NBA. Un adiós que representa una despedida pero no un olvido, pues Kobe estará siempre en el corazón del básquetbol. Entre lágrimas, llantos, flores y portando camisetas de la figura, los miles de fanáticos despiden a quien regaló muchas alegrías con cada una de sus anotaciones desde sus inicios hasta su retiro en 2016. A raíz de la inesperada partida de Kobe, ha surgido una petición muy especial en su nombre y es que miles de seguidores han pedido a la NBA que modifique su logo y reemplazar la icónica silueta que aparece en este por la silueta de Kobe Bryant. Ya hay miles de firmas a favor de esta petición, que sin duda es una demostración más del gran cariño que millones de personas alrededor del mundo tienen por Kobe Bryant. A las miles de personas que se han despedido del jugador se han unido diversos artistas que, como signo de admiración, expresaron emotivas palabras para Bryant. La fiebre por los Lakers y Kobe hizo que el reggaetonero conocido como Bad Bunny le dedicara una canción a la figura de los Lakers. Canción que se viralizó en cuestión de horas en las redes sociales. Por su parte, Mark Anthony, estrella de la salsa latina, no pudo contener el llanto en un sentido homenaje que le rindió a Kobe en su último concierto en Boston. Se puede ver muy tocado por el accidente que desató esta tragedia. Entre todas las demostraciones de apoyo y cariño hacia la familia que ha dejado Kobe Bryant, ha resultado interesante para millones de personas una carta que una seguidora le envía a Vanessa Bryant, la esposa de Kobe, en donde con emotivas palabras le ha sacado lágrimas a muchos. La joven se ha solidarizado con Vanessa por el difícil momento que está pasando por haber perdido a su esposo e hija el mismo día y de manera trágica. Ella no puede rezar ahora, así que recemos por ella. Ella no tiene fuerza en este momento, así que vamos a sostenerla. Ella no tiene palabras en este momento, así que dejemos gemir y ser su voz. Ella no entiende qué sucede en este momento, así que recordemos que él es soberano. Ella no recuerda nada de lo que siente, así que demostremos su amor. Ella está rodeada de espectadores, así que deseamos su guerrero privado. Ella no perdió a una persona reconocida mundialmente, ella perdió a su esposo y su hija. Una carta muy emotiva que ha conmovido al mundo entero por la forma como se solidariza con Vanessa Bryant. Son muchas las cosas que han surgido a raíz de lo sucedido con Kobe. Una muy curiosa y extraña para algunos es el pacto que tenía Kobe Bryant con su esposa Vanessa, como si de tener el presentimiento de que algo podía pasar a raíz de que Kobe y su familia viajaba mucho en el helicóptero, su esposa y él acordaron no subirse nunca en el mismo helicóptero. Es decir, si iba Kobe no iba Vanessa, todo esto preocupándose por el bienestar de sus hijas, ya que si algo le pasaba a uno, el otro velaría por sus hijas, como estamos seguros que lo hará Vanessa de ahora en adelante. Kobe Bryant siempre volaba con el mismo piloto, Ara Sobayán, otro de los fallecidos en el siniestro. Paradójicamente, el jugador de los Lakers comenzó a usar helicóptero para llegar más rápido a sus partidos y de esta forma poder pasar más tiempo con sus hijas. Tuve que averiguar la fórmula que me permitiera entrenar y seguir enfocado, pero sin comprometer el tiempo de calidad con mi familia. Así fue que comencé a desplazarme en helicópteros para ser capaz de llegar de un lado a otro en 15 minutos, exponía Kobe en 2018. Se fue una leyenda y con él su fiel compañera de juego, la que le seguía los pasos junto a sus compañeros de vuelo ese fatal día.